Esto de lo que estamos hablando cuando hablamos del tema de libertad de expresión, hay más de 130 periodistas asesinados, pero tan solo en el sexenio pasado, y en este sexenio no se ha detenido, hubo más de 2.000 agresiones a periodistas, incluyendo las de redes sociales, que cada vez son más frecuentes y que a veces pasan de las redes sociales a los hechos y que también afectan a las mujeres. A las periodistas mujeres, estaba yo platicando hace unos días con Ana Cristina Ruelas, decía que una de las cosas que más le pegan a las periodistas mujeres que no quieren que hablen, no es tanto, porque son en mucha menor proporción las que son asesinadas, pero te amenazan vía redes sociales con dañar tu integridad o por supuesto a tu familia.